Estaremos publicándolas ya este viernes, esperamos ya estarlas publicando este viernes. No se había encargado mucho el presidente municipal Enrique Rivas, que le diríamos prioridad. Sabemos que la gente ha estado preguntando, ha estado inquieta que cuándo van a ser publicados los beneficiados y estamos esperando tener la publicación ya este viernes. Y las estaremos publicando por medio de medios impresos, la aplicación YoNLD y en la página de gobierno de Nuevo Laredo. ¿Habrá también en bibliotecas o en el centro cívico? Así es, también todo eso se va a estar manejando información en las bibliotecas, tamules y demás. ¿Cuántos beneficiados son? Eso todavía estamos en contabilizando, ya para el viernes ya tendremos el número exacto. Así es, van a estar publicadas todas las de excelencia, las ordinarias y las especiales. ¿Cuándo se entregaría el plástico? Eso estamos por verlo precisamente, estamos en pláticas con los bancos, con el banco, perdón. Estamos esperando probablemente en enero.